Humildemente quiero decirle que tenemos un gran problema nosotros dominicanos. Los haitianos están metidos en todos los renglones nuestros. ¿Qué vamos a hacer? Esto es una prueba de grabación, pero tenemos que luchar, ponernos de pie, porque lamentablemente el país se nos está escapando de la mano. Mire que ha pasado con los niños. Estamos dándole millones y millones a los haitianos. Estamos permitiendo que nos lleven los minerales mientras que en nuestro pueblo pasa hambre. Nuestra policía da vergüenza en la calle. Nuestros guardias tienen que delinquir, dejar pasar gente en la frontera, porque están pasando trabajo. Los médicos tienen que tener dos y tres trabajos. Pero lo político se lo robaron todo. Esto simplemente es un ensayo. Quiero que ustedes, querido dominicano, piensen en que tenemos que despertar. Despertar y concientizar uno para que nuestra patria sobreviva. Nuestros hijos no se nos mueran. Porque simplemente se está viendo el capítulo de... Se murieron unos niños, 11 niños. Pero ¿cuántos se mueren anuales? Por miseria. En un país multimillonario. Piénselo. Se lo dejo en su mano. En último. Gracias. ¿Qué pasa? Sí. Pero se traveling a otro lado a la vez. Sí. Sí. Heтора.